El colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís queremos anunciar que para el día 2 del mes de febrero una actividad, una asamblea nacional que teníamos programada para el día 20 de este mes fue rodada para el 2 de febrero En esa gran asamblea del movimiento social y popular a nivel nacional trabajaremos en la elaboración de un plan de lucha nacional que pueda aglutinar las demandas de las diferentes comunidades del país que pueda convertirse en un referente social y popular similar al colectivo de organizaciones sociales y populares que existió en los años 80-90 porque entendemos que las protestas no pueden seguirse desarrollando de manera parcial en un pueblo o una determinada comunidad sino que debemos orquestar un movimiento que podamos desarrollar actividades de carácter nacionales, regionales y también particulares pero yendo de lo pequeño a lo grande, de abajo hacia arriba También estamos estableciendo que continuaremos desarrollando diversas jornadas de lucha en aras de que las autoridades, tanto municipales como gubernamentales cumplan con la diferente demanda que el pueblo y los comunitarios de cada una de las comunidades ha venido exigiendo no desde ahora sino desde hace más de 20 años porque vimos y nos alegra que el Comité de Desarrollo viera a conocer un conjunto de obras que supuestamente se van a desarrollar en San Francisco de Macorís que van tendentes a desarrollar a este pueblo pero que son obras que ya en otras ocasiones por problemas electorales han dado hasta el primer picazo como es el Hospital Regional de Especialidades y la Avenida de Circunvalación Por otro lado, nosotros estamos llamando al pueblo franco macorizano y a la militancia de nuestra organización a acompañarnos en la primera audiencia que tendrá el compañero Pedro Jacobo en un sometimiento al alcalde municipal por difamación e injuria donde el alcalde en vez de responder a la solución de los problemas de este pueblo se ha ensañado contra ese dirigente y contra los dirigentes del colectivo acusándolos de delincuentes e insinuando a la sociedad y a la policía de sacar y desaparecer moral, social y físicamente a este compañero y a otros miembros del colectivo de organizaciones sociales y populares y nosotros entendemos que nosotros debemos frenar ese discurso y esa posición que en virtud de negar la solución a los reclamos del pueblo el síndico se ha empecinado en tratar de que el gobierno y las autoridades criminalicen la lucha de este pueblo que con razón sin sobrepasamiento nosotros hemos venido desarrollando en todo este proceso la audiencia es el viernes a partir de las 9 de la mañana y nosotros nos juntaremos en el parquecito frente a Telenor para de ahí marchar al palacio de justicia acompañando al compañero Pedro Jacobo ¡Nos vemos en la próxima! Gracias.